El secretario de organización de la sección 22, Francisco Villalobos, aseguró que ante la negación de amparo de su dirigente, Rubén Núñez Ginés, los integrantes del magisterio no le temen a las demandas de aprehensión que puedan surgir en días próximos. No ha habido ninguna declaración expresa formal de las autoridades o instancias judiciales que tengan que ver con ese tipo de situaciones. No nos preocupa el tema de las órdenes de aprehensión o algo que tenga que ver con algo similar, sino más bien con lo que tenga que ver con el carácter de resistencia de nuestro movimiento democrático. El profesor Villalobos señaló que pese a la declaración de las autoridades estatales y federales, en donde se dictaminó que los profesores que no asistan a las aulas serán despedidos, el magisterio seguirá luchando por los derechos de sus trabajadores. Bueno, son sus declaraciones. Nosotros mantenemos la resistencia organizada y obviamente que saldremos a la lucha y a las calles por la defensa de los derechos de nuestros compañeros trabajadores. La pretensión precisamente es aniquilar a este movimiento en resistencia representado por la Cuneadora Nacional. Sin embargo, insistimos, este movimiento democrático no es de líderes, sino más bien de bases. Y en ese sentido, los derechos y las legítimas defensas de las exigencias de los compañeros tienen que ver precisamente con la capacidad de organización de esta jornada de lucha. Respecto a la suspensión de la cuenta bancaria de la sección 22, el profesor dijo que este tema se está atendiendo de forma jurídica. Asimismo, declaró desconocer el motivo por el que funcionarios públicos estaban inscritos en la nómina magisterial. Es claro mencionar que durante la marcha se vio la participación activa de contingentes de otros estados de la República, tales como Guerrero, Chiapas y Veracruz. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.